Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Señor Dios mío, ¿por qué es que sufro tanto? Baúl de los recuerdos Por la mujer que fue todo en mi vida De mí se fue, siendo todo mi encanto Si no regresas mi vida está perdida De mí se fue, siendo todo mi encanto Baúl de los recuerdos Si no regresas mi vida está perdida Baúl de los recuerdos